el show hermanos y finalmente yo quiero dar toda la gloria de alabanza a yahawah bachashem yahusha doble adores a los apóstoles de la gloria del molino y saludos a ustedes hermanos que están empujando las palabras de yahawah bachashem yahusha y sinceridad y shalom a las hermanas también ok que nos apoyen en este labor que es el amor pues yo quiero hablar sobre las profecías que estamos viviendo un tiempo bien importante y claro que porque van a pasar muchas profecías muchas profecías que van a pasar ok en este tiempo lo que está dando en los años que van a vivir vale yo estaba mirando aquí a los hermanos aquí en misisipio que hacían un video en vivo en righteous takeover verdad porque estamos este es el fin del mundo para el hombre blanco y quien es el hombre blanco en la biblia es saúl ok el dom porque en el principio no era así como como vemos en el día de hoy ok porque yahawah bachashem yahusha creó naciones ok en el principio solamente creaba naciones y no un hombre blanco y no un hombre negro o un hombre asiático o un hombre árabe o un hombre árabe no no era así ok porque en el principio desde el principio el dios ok el dios ok solamente estaba estaba como se dice dealing with tratando con naciones o manejando con naciones y no solamente un hombre blanco o un hombre negro o lo que sea lo que la gente es solamente la nación de la nación de israel las doce tribus de la nación de israel ok y quiénes son los llamados negros los llamados latinos ok los llamados indios nativos ok vamos a ver aquí la tribu de israel judá semeón benjamín tan una afrique marina de nada, ok, sino para Efraín, y Manassas, ok, o José, o Joseph, ok, porque el octubre, el octubre, dos niños, ¿vale? Entonces, vamos a ver si, sin preocupar, algo correcto, de la vez no puedo aquí, en este sitio, en este sitio, vamos a buscar, en inglés para ver, para ver para algo correcto, este, porque, porque tenemos Judá, Rubén, Simeón, Levi, aquí lo tienen, aquí, aquí, Judá, Bejamín, Levi, Simeón, Sabalón, Efraín, Manassas, Gad, Rubén, Natal, Asher, Isaac, ok, y este es algo, esta, esta lección es solamente, pero, a través del Espíritu, ya lo va a enseñar, o sea, porque realmente yo no tengo algo planeado, ok, o escrito, o papel, si, y porque mucha gente, ya están diciendo, que, que, o, este, 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 este señal, o este, chart, de las dos indignas de Israel, no es correcto, ok, ya estamos viviendo en el fin, ok, y podemos leer una escritura, para eso, en el libro de San Judás, del apóstol San Judás, y solamente un capítulo, uno, un capítulo, y vamos a leer, un versículo, el versículo, 10, y se dice, pero estos blasfeman, de cuantas cosas no conocen, y en las, que por naturaleza conocen, se corrompen, como animales irracionales, y eso es, es, es nuestra gente, porque, la gente, la gente, la gente, en esta tierra, que son más estupereces, son los, son los tribus, ok, los llamados negros, los llamados indios nativos, los llamados hispanos o latinos, ok, ustedes son la gente más, más estupereces en este mundo, y digo eso, porque, no saben nada de tu Dios verdadero, ok, tú tienes un Dios, que, 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 que los, que los dio por un nombre, por el nombre blanco, ok, ustedes tienen el mismo, ok, pensamiento, que este diablo, y no tienen la verdad, y la razón es por qué, dale, vamos a leer aquí, en el libro de Jerez, ok, capítulo 23, empezamos en el ciclo, en el ciclo 1, Jerez, 23 y 1, hay de los pastores que, que destruyen, y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Yahawo, ok, y aquí, como se escribe, J-E-H-O-V-A, ok, pero su nombre verdadero no es Jehová, no es Dios, ok, su nombre verdadero es Yahawo, y tienen que entenderlo, y, 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 y cuando ora, ora en su nombre verdadero, porque, porque Yahawo, o Dios, y Yahawashar, o Jesús, ok, son hombres hebreos, no, no son hombres gregos, porque se dicen God, o Jesús, Jesús dulce, Jesús Cristo, ok, son hombres hebreos, verdad, pero todo el mundo dice que, oye, mi Dios, o mi Jesús, son títulos gregos, basta, ok, para haciendo eso, porque no va a, no va a recibir una, una regla árbol, ok, para haciendo algo más, sí, porque tú tienes que entender, y tú tienes que tratar de entender más, para, para, para ser cerca, ok, o cercándose más y más diariamente, día por día, a tu Dios verdadero, ok, porque estamos viviendo en la fe, y este aquí, este lago, este lago de fuego, va a venir, en una forma, o un, en una manera, ok, de los misiles, porque la guerra, la tercera guerra mundial, ok, va a venir con Irán, con América, con Estados Unidos, con Rusia, con China, ok, con Corea del Norte, y otros varios, ah, ah, naciones también, ok, pero, la, 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 la justicia, dale, déjame ver, ok, sí, el juicio, ok, para venir directamente a los Estados Unidos, porque este, es, es el lugar del gran juicio, ok, y se dice en las escrituras, bueno, ah, 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 San Judas, San Judas, ok, el versículo 2, a misericordia, y paz, y amor, o sean multiplicados, dale, y voy a saltar abajo, y, porque estamos, estamos buscando, por, yo creo que es, eh, este aquí, en el versículo 17, se dice, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas, por los apóstoles, de nuestro señor, YAHAUSHAD, ok, y los apóstoles antiguos, ya están viviendo, porque, que dijo, YAHAUSHAD, cuando está justificado, ok, que, que, ah, bueno, cuando, 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 cuando las escrituras, cuando se dice, que, que cuando se regresa a YAHAUSHAD, ok, todos los ojos, todo, todo hombre, que, que van a, miralo, ok, así por eso, los apóstoles, y, 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 y toda la gente, antiguos, están aquí, viven otra vez, ok, o si están, ah, ah, muerto, o lo que sea, todo el mundo va a mirar a Yahushua y sus ángeles porque él es el señor de Sabaú o milicias porque cuando regresa a esta tierra ok no solamente va solo para entrar en este lugar y van a entrar los nubes con un montón de ángeles y versículo 18 los que que os decían en el postre tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos y eso es lo que es lo que vemos con gente que se dice que esta es una doctrina falsa ok porque ellos la verdad es que mucha gente no quiere que que nosotros son la gente verdadera de Yahushua y Yahushua y los israelitas también porque algunos de ellos dicen que oh los llamados mexicanos los llamados nativos no son la gente de Dios ok y porque ellos solamente están mirando afuera afuera del cuerpo ok mirando color y eso no tiene sentido eso es un pensamiento o o una manera de de pensar ok como es el diablo el diablo ¿quién es? el hombre blanco ok él es un criatura más corruptible ok una criatura criatura ok que ha sido hechos malos ok en todo el icono del mundo eso es lo que eso es lo que es es su forma es su forma de ser y no puede cambiar ok no puede hablar para hacer algo diferente no porque él es el mapado en la tierra ok caminando por dos pies ok dale para solamente para estar aquí para profecías ok y para las doce tribus de Israel por sus pecados de nuestro Dios pero el tiempo para venir muy pronto dale cuando tenemos un righteous takeover ok cuando toma esta tierra en una manera correcta verdad cuando digo otra vez los que ellos decían en el posterior tiempo habrá puradores que andarán según sus malvados deseos ok y ellos nos volaron esto no es la verdad tú no sabes nada estás pensando o creyendo en un en un en un en un libro porque estas son son las palabras verdaderas y y y y y son importantes ¿vale? y yo quiero leer aquí en el libro de eclesiástico eclesiástico porque tenemos nuestro salvador porque no no tenemos hacer nada ok para nosotros esperamos ok y van a pelear por nuestras causas dame un segundo perdón porque estoy no no puedo tal este 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 aquí 12 y versículo 13 ok bueno yo tengo un punto aquí versículo 12 y se dice ok eclesiástesis 12 y 12 ahora hijo hijo amaste esto se se amonestado no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne ok así por eso este es el único libro realmente que 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 necesite ok pero puedes comprar algo o leer algo diferente pero solamente para para backup este disclaim ok es un documento de soporte de este libro que es lo más importante de todos ok diccionarios ok artículos otros libros lo que sea pero este es nuestro foundation ok y nada más y se dice y el mucho estudio es fatiga de la carne porque ya es 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 un nombre de balance no puede hacer algo más que este y no mucho de del otro ok tiene que tener un balance porque si porque por ejemplo si siempre estás haciendo ejercicios ok que va a venir fatiga si estás estudiando mucho leyendo mucho mirando muchos videos ok por por mucho tiempo por un largo tiempo ok vas a tener sueño o lo que sea eventualmente pero tiene que tener un balance ok porque si no tiene balance en tu vida en tu mente dale voy a leyer destruyente a ti mismo ok sin balance dale y versículo 13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Yahweh y guarda sus mandamientos porque esto es el toro del hombre ok y haciendo este aquí vas a tener un escape de este fuego ok este lado de fuego que va a venir y cuando va a venir muy pronto nadie sabe o nadie sabe ok pero van a vivir en esta manera de manera de fuego dale 14 porque Yahweh traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala así por eso estamos caminando ok en línea porque tenemos porque tenemos fuego a un lado y tenemos agua al otro lado dale así por eso seguimos adelante ok porque tenemos nuestro ojo en la regla o esa corona que vamos a recibir por las manos de Yahweh así por eso saltamos a jueces y perdón porque yo estoy hablando solamente de lo que estoy pensando en este momento en este momento ok ojalá que es el replicante pero solamente es el espíritu de Yahweh vamos a escuchar ya vamos a escuchar y este quiero leer conseguí un punto aquí puede ser 5 11 si no hay el ruido de los orqueros y los abrevaderos allí repetirán los triunfos de Yahweh Bashi Yahweh los triunfos de sus aldeas en Israel entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Yahweh Bashi Yahweh y tenemos que hablar por eternidad sobre quién es la gente de Yahweh Bashi y en este momento este libro es solamente para el elegido de Yahweh Bashi su electo ok y no es para todo el mundo porque todo el mundo mucha gente del mundo va a decir esto ok porque no hay un lugar donde van a quedar por siempre ok un infierno dale este lugar no existe el lago de fuego es su es su Hadass o Hades o infierno es lo que van a recibir los maldados los maldados ok la gente que siempre hace cosas malas ok que siempre está pecando compren de Yahweh Bashi Bashi ok este es su juicio pero su electo de lo que tú tienes que pensar ok ojalá que sí que yo soy un electo o un elegido de Yahweh Bashi Bashi ojalá que sí ok oro por eso oramos por eso pero quien está orando por eso su electo o su elegido esperanzado porque siempre esperábamos por aquello día con temor vale y yo voy a hablar un poquito acerca de las profecías vale en San Mateo 24 y y versículo 8 8 y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre ok por causa de quien jesús no es algo es algo bien viejo nadie está nadie tiene temor de oh jesús jesús no eso no existe en el día de ahora pero el mundo no quiere que hablamos en el nombre de yaháhuah no quiere que hablamos en el nombre de yaháhuah shah ok pero god jesús o dios o jesús dulce lo que sea nadie no vale nada no es importante para el mundo pero yaháhuah shim yahushah oh cállate cállate oh están hablando las familias o lo que sea porque todo el mundo lo oen ok el nombre de yaháhu shim yahushah ok renombre de dios y se dice otra vez entonces os entregarán a tu liberación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se empleará así por eso realmente la gente de yaháhu shim yahushay ok los hombres de yahushay yahushay mis hermanos que están empujando empujando la palabra de yahushay los campos abrenos del mundo ok no tenemos muchos amigos en el mundo ok tenemos associates o lo que sea o gente que hablamos lo que sea un samán mensualmente diariamente lo que sea pero sabemos que cuando este este cosa ok acercándose a nosotros oye es solamente es en las manos de yahushay 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 porque no podemos dar nuestra mano nuestra mano a ellos ok porque todas están en las manos de yahushay yahushay y no tenemos amor por el mundo y se dice en 13 más el que precederé hasta el fin este será sábado así por eso oh i was saved o i am saved lo que sea no no es no es correcto es una es una mentira porque cuando leemos en san lucas en versículo uno capítulo uno capítulo capítulo uno versículo setenta setenta como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aprovechieron ok así por eso este es un punto que ustedes no están salvados porque todavía están en las manos del hombre blanco ok con un señal igualidad o lo que sea ok todavía buscando por por sus derechos no van a recibir derechos aquí en este mundo porque no es este no es tu tiempo ok para estar y para estar en su reino de verdadero ok van a vivir pero mucha gente van a recibir este juicio ok de este 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 lago de fuego bueno esto es lo que tenemos en este momento ojalá ok según el espíritu de yahua bachim 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 edificante a ustedes hermanos y a pocas hermanas también ok así por eso voy a cerrar esta lección diciendo toda gloria y alabanza a yahua bachim 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 y bachim a los apóstoles de la creencia de molino y saludos a ustedes hermanos las hermanas también ok hasta la próxima bachim